El primer video viene de la sección paranormal de Reddit, compartido por el usuario Cisalory6299. Mientras él recibía un tratamiento en una clínica especializada, a menudo sentía una presencia cerca de él y el ambiente se ponía pesado, pero él estaba completamente solo en su habitación. Una noche se despierta a las 3 en punto de la madrugada, y por alguna inexplicable razón, siente la necesidad de mirar por la ventana, entonces toma su teléfono y decide grabar, es así como logró captar esto. En la carretera, que por cierto está muy transitada, es posible ver una aparición brumosa, la cual parece estar caminando, antes de deslizarse repentinamente hacia atrás y desaparecer de la vista. Y si miramos de cerca, esta extraña anomalía parece tener una cabeza, un torso, e incluso dos piernas. El usuario de Reddit compartió este video, porque aún no puede creer lo que captó, y quiere confirmar si alguien más ve, lo que él ve. ¿Acaso esta extraña anomalía, es un verdadero fantasma de carretera, tal vez, repitiendo una y otra vez, un momento fatal, el cual quedó atrapado en el tiempo? El siguiente video viene de un explorador urbano, quien se aventuró a una casa abandonada y embrujada, muy conocida en la campiña francesa. La casa en cuestión, está abandonada hace años, y muchas son las historias de miedo que se cuentan sobre ella, la cual se expande hasta dos plantas, y parece estar congelada en el tiempo, ya que un día sus ocupantes la abandonaron, y dejaron todas sus cosas, es como si la familia que la habitaba, hubieran huido dejando todo atrás. Cuando el explorador recorrió la casa, no dejó ninguna habitación sin revisar, él estaba completamente seguro de que no había nadie más, pero, cuando realiza la última toma, con la misteriosa casa como fondo, algo muy extraño que no sucede. Sin darse cuenta en ese momento, alguien o algo, corre la cortina de una de las ventanas detrás de él, pero, a lo largo del video, queda claro que la casa estaba vacía. Pero aquí es cuando sucede lo realmente extraño, porque después de subir el video, uno de los espectadores, notó algo inquietante, en un punto de su exploración, y es que en el video original, en el minuto 13, sucede algo muy misterioso. Entonces, vamos a empezar con este primero, porque este parece que tiene mucha de cosas inside, y tiene más fotos de aquí. Aquí, mira. Aquí, mira, un poco como Nicolás Lindhurst. Wow. Justo, mira, la stuffa en aquí es tan vieja, es tan vieja. La ceilina es completamente coveredida en mold. Un poco de condensación arriba en el corno, de nuevo. Mira esto, el coper, completamente lleno de las ventanas, aún así. Wow. Absolutamente increíble. Mira eso, parece que algo ha estado climiendo. Oh, Dios. Sucede muy rápido, y es necesario prestar atención, en especial al piso, al ras de las cortinas. En el reflejo del espejo, es posible ver un par de pies, de alguien supuestamente escondido detrás de la cortina, pero, lo más curioso de todo, es que apenas segundos después, el explorador gira la cámara en esa dirección, una vez más, y es aquí cuando nos damos cuenta, de que el par de pies desaparecieron. Todo esto, sin que él siquiera se dé cuenta. Pero esto se pone aún más extraño, porque en un principio, cuando entró en esa habitación, capta esa misma cortina, y no hay nada, ni nadie. Después de ver esta intrincada aparición, muchos de sus seguidores, están seguros de que captó una verdadera aparición paranormal, tal vez, de alguno de los antiguos dueños de esa casa, que se rehúsa a dejarla, a pesar de haber pasado a otro plano existencial. Pero, ¿qué es lo que tú crees? Se desconoce la fuente original de este video, pero por la información que se pudo obtener, el autor, y dueño de la casa donde esto fue captado, venía sufriendo de ciertos misteriosos sucesos, e incluso, veía sombras inexplicables por el rabillo del ojo. De un día para otro, empezó a despertarse todas las noches a la misma hora, sólo para volver a dormir, con un sentimiento de inquietud, como si algo estuviera mirándolo. Cansado de vivir con miedo, y tratando de probar que no era sólo su imaginación, decidió colocar cámaras de seguridad en toda su casa, es así como una noche, sucedió algo muy extraño. Una figura blanca, puede ser vista parada en el pasillo de la casa, justo al lado de la puerta de su habitación. Y después de revisar esta grabación, el dueño de la casa, cree que esta aparición, es una mujer vestida de blanco, y coincidentemente, él suele tener pesadillas, con una misteriosa mujer, vestida de blanco. Pero, ¿estás de acuerdo con él, o acaso tú ves algo diferente? Y una vez más, nos encontramos con una captura hecha por cámaras de seguridad, que te dejará con más preguntas, que respuestas. El autor del video, no podía creer lo que captó, y aunque a primera vista lo desechó, como sólo un niño en un disfraz negro, después de ver una y otra vez la grabación, cada vez está más seguro que algo sobrenatural e inexplicable, visitó su patio esa misteriosa noche. Pero, ¿acaso tienes alguna idea de qué es eso que fue captado en cámara? ¿Es algo fuera de este mundo, o sólo es un truco a la vista? Dos amigos decidieron hacer una exploración urbana, aparentemente el lugar elegido fue un viejo y extraño edificio, que se encontraba justo al lado de un cementerio. Los dos hombres estaban interesados en lo paranormal, sin embargo nunca habían vivido un encuentro de este tipo, y no fue hasta que volvieron a casa y revisaron sus imágenes, que se dieron cuenta de que había algo fuera de este mundo, que aparentemente estaba con ellos. Se disfrutó, lo escuchó un frodo, dispimpio y de este mundo, explésex La noche sonora explica lasp whispered a la 집에ullo, y que se tramiten la acupone la verdadera parte de la 59 de misión ahora , đ siempre centimeters, que seسمían, que aparecen ahí, que se aproximan unas duro con suficientes Collins. En la noche sonora, y a quien la present milk, una Pull approach was desimprox waspine, barata y ch testuscculas, incluyendo, en las pruebas, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué piensas tú?